¿Qué onda lectores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y hoy quiero aprovechar para responder una de las preguntas que más me hacen en la caja de comentarios. ¿Cómo publicar? Pues es muy sencillo o no tanto. Resulta que tú estuviste trabajando en un manuscrito, en una historia durante cierto tiempo, la tienes ahí muy bonita y entonces dices, ah, ahora quiero verla en una librería. ¿Qué hago? Bueno, lo primero, lo primero que tienes que hacer es revísala, léela en voz alta y asegúrate de que tenga una calidad para que pueda estar en los anaqueles. A veces creemos que nuestra historia es buena y estamos ahí dándole y dándole y resulta que no. Yo les puedo decir, si han visto mis otros videos, que tengo tres novelas que nunca se publicaron porque realmente, este, pues no daban el ancho. Y ahorita, bueno, en su momento me enojé mucho porque no se publicaban y luego las encontré hace poco, las estuve revisando y la verdad es que sí, claramente no tenían la calidad para pertenecer, pues, a un mundo literario publicado. Pero bueno, revísenla, por favor, asegúrense de que tenga buena ortografía, buena redacción, de que su trama sea coherente, de que tengan buenos personajes, de que el conflicto sea interesante. Y si no, miren, trabájenla el tiempo que sea necesario, no son enchiladas. Hay veces que uno pasa más tiempo reescribiendo y trabajando la novela que haciendo el primer borrador. Entonces, denle ese tiempo a la novela, asegúrense de que todo funcione bien y que sea la historia que ustedes quieren contar. Luego, antes de mostrársela a alguien, antes, 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 van a ir a Indautor para registrar la novela. Es muy sencillo, solo tienen que pagar una pequeña parte, creo que ahorita está en casi 200 pesos, bueno, lo van cambiando. Llegan con el pago, llegan con su formulario escrito, llegan con un par de ejemplares en un disco o impresos, los entregan, hay una opción express y el mismo día ya tienen su bonito título, del cual van a estar súper orgullosos de que lo que ustedes escribieron es completamente suyo. Ya que tienen, pues, los derechos de su libro, ya lo pueden empezar a compartir. Es muy importante, si van a empezar a compartir lo que sepan, a quién se lo van a compartir y que les pueda dar, pues, un comentario real, ¿no?, del libro, porque a veces uno tiene familiares, amigos, que sabes que te van a decir que está bueno porque son tus amigos o porque son tu familia y no necesariamente es cierto. Entonces, necesitas una persona que sea realmente crítica con el trabajo que le estás presentando para que puedas hacerle ciertos ajustes. Si son pequeños ajustes, no tienes que cambiar de momento el registro de derechos de autor. Si son grandes ajustes, si tienes que reescribir el libro, tienes que quitar la mitad, que sean muy, muy exagerados. Entonces, si tienes que actualizar el registro, les quiero otra vez a Indautor y cambiar ese registro. De todas maneras, el caso es que tú tengas propiedad de tu libro. Ya que lo presentaste a mis amigos o familiares, si es que quieres pasar por ahí, pues, el siguiente paso es cómo lo llevo a una editorial. Ya sé que ustedes están tentados a mandarle mensajes directos a todos los escritores que ven en Twitter, pero la verdad es que tampoco es que nosotros podamos ayudarlos, digamos, una varita mágica para, precisamente, para que entren más rápido a la editorial. Nosotros, la mayoría de los autores, no podemos leer manuscritos de otras personas o por temas legales o por temas de tiempo. Entonces, lo que generalmente les vamos a recomendar es acérquense a una editorial, ya sea que vayan físicamente a la editorial y les digan, oye, ¿quiere hablar con un editor? Tengo un manuscrito, me interesa que se publique. Y te lo van a recibir en ese momento y te van a dar una ficha de que lo recibieron. O va a salir un editor que esté disponible y va a aceptar el trabajo. No te van a decir más. Y entonces entra en un proceso de dictamen que puede tardar entre seis y ocho meses, aproximadamente, sobre todo, considerando la gran cantidad de manuscritos que están leyendo, no solamente de nuevos autores. Autores que también ya publicamos, a veces se les dan esos manuscritos también para que vean si se les puede cambiar algo, se les tenga que arreglar algo. O sea, como he dicho en otras ocasiones, cuando un escritor está trabajando en un libro, se satura de la historia. Y a veces le pasa lo mismo al editor, necesitamos un tercer lector y, pues, la editorial se encarga de eso. Tiene lectores de prueba que van a dar un dictamen de qué funciona en el libro y qué no funciona. Claro, para un autor publicado, pues, el manuscrito se va a publicar. Para un autor no publicado, ese dictamen puede significar que se publique o que no se publique un libro. Entonces, sí es un proceso muy largo. A veces es muy desgastante para una persona que está tratando de publicar porque, pues, te vas a desesperar y vas a estar hablando a cada, pues, este... cada dos, tres semanas y como ya tienen el dictamen, ya tienen el dictamen. En mi experiencia hay, sin decir nombres, este... En mi experiencia hay editoriales que te dicen, ¿sabes qué? No vamos a publicar tu libro por esto, por esto y por esto. A veces te dicen, tu libro es bueno, pero no va de acuerdo con lo que publicamos en este editorial. O te dicen, oye, ¿sabes qué? Este, sí nos interesa, pero te pedimos que cambies el personaje principal. O, de plano, como a mí me pasó las primeras veces, ya he dicho, pues, no te contestan. No recibes, este... Ni siquiera un sí o un no o un por qué, ¿no? Entonces, pues, también tienes que estar abierto a que te pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces, pues, lo que yo te sugiero es, lleva tu libro a la mayor cantidad de editoriales, asegúrate que la editorial publique lo que tú estás escribiendo y ten paciencia. Si a ninguna de las editoriales les interesa el libro, tal vez tu libro no está listo, tal vez tú no estás listo como autor, sigue trabajando, como dije, a mí me publicaron hasta la cuarta novela, sigue trabajando, sigue contando historias, y al final lo vas a lograr, pero necesitas ser perseverante. Cuando uno ve escritores famosos que también estuvieron lidiando para publicar, hay veces que les tomó 10 años de escribir manuscritos y estar tocando la puerta de las editoriales para poder publicar. Entonces, no te rindas, ten fe y sigue trabajando, sigue escribiendo. Ya sabes que lo vas a lograr. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que acabo de hablar aquí, es cómo publicar. Primero, ten un manuscrito listo y coherente. Segundo paso, regístralo. Tercer paso, llévalo a las editoriales. Cuarto paso, simplemente molesta a las editoriales de alguna forma para que te digan si sí o si no. En caso de que sea no, vuelve a empezar. Trabaja otra vez tu manuscrito, escribe otra historia, y de verdad, publicar en México es complicado, precisamente porque como no se lee tanto, pues hay un número reducido de autores que pues estamos allá afuera. Y a veces, pues es complicado también no solamente publicar el libro, sino venderlo. Ten en cuenta que a veces, aunque tu libro sea muy bueno o esté muy bien escrito, si la editorial no ve un tema comercial, porque al final pues son negocios, pues posiblemente no compren tu libro. Ten en cuenta todos estos aspectos, la parte de calidad y la parte comercial para poder llegar y vender el libro. Les puedo decir que, pues a mí, aunque ya tenía la cuenta de Porfirio Díaz, pues tuve que pasar por todo ese dictamen como si fuera primer autor. O sea, si creen que una persona famosa llega y le abren las puertas y le aceptan el manuscrito y no me dicen que sí, o sea, no. Realmente, incluso muchos actores que salen en la tele o muchos presentadores que llegan a una editorial con una idea o un libro publicado, también tienen que pasar por todo este proceso, a menos de que, claro, sea la editorial la que le haga la oferta a esta persona. En general, todos los que llegamos a una editorial tenemos que pasar por todo este proceso. Entonces, pues, ¿cómo publicar? Ya saben más o menos cómo. Esta es la parte fácil, bueno, la parte más que fácil, la parte traducida. Hay veces que si entran a las páginas de las fuentes editoriales van a ver la información de cómo llevar sus manuscritos, en qué formato, a veces es que tienen una dirección de correo electrónico o una dirección de correo físico si no quieren ir y busquen información. Las editoriales están buscando todo el tiempo nuevas historias y nuevos autores, pero sí asegúrense de que su manuscrito tenga calidad y que tenga un atractivo comercial. Que bueno, es más o menos cómo publicar. Pues nada, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, compártanlo, lo veo en la caja de comentarios, ya saben que aquí contestamos preguntas sobre cómo escribir y sobre reseñas de libros y hablamos de todo. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.